Hola que tal amigas, bienvenidas a mi canal, gracias por acompañarme una vez más. En esta ocasión les voy a compartir esta bonita puntilla, es de una sola vuelta, está bien bonita y está bien fácil amigas, anímense a hacerla. Está preciosa, me encantó el resultado, yo espero pues que también a ustedes les guste y pues que la realicen en alguno de sus proyectos. Estoy ocupando hilaza de la abuela número 6 y un gancho también del número 6. Así que sin más, vamos a comenzar. Aquí voy a fijar mi hilo en la tela, con un medio punto, así, y podemos comenzar en cualquier parte de la tela, ok. De todos modos les voy a explicar bien cómo se teje la esquina. Así que tejo 3 cadenas, marco la número 3 y tejo 3 cadenas más. En la número 3 que marqué voy a tejer un punto alto, en la que sigue tejo punto alto, y así ya tejí 3 puntos altos, más la cadena que tengo aquí al inicio son 4 puntos altos, ok. Así 4, tejo ahora 1, 2, 3 cadenas, voy a dejar aquí en la tela un espacio más o menos poquito más de un centímetro, así. Tejo ahora 3 cadenas, tomo lazada, dejo un espacio igual y tejo un punto alto, así. Así, doy la vuelta y tejo en este espacio 3 puntos altos, así, 1, 2, 3. 3, y con la cadena de acá tengo 4 en total, ok. Vamos a tejer ahora 2 cadenas. Y aquí en el último punto, tejo punto alto, así, me va a quedar una ventanita. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5. Así, 5 cadenas. Damos la vuelta. Y tejemos un punto alto en el primer punto alto de este bloque. Y nos va a quedar un cuadrito aquí. Seguimos tejiendo 2 cadenas. Y vamos a repetir en este espacio los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí me quedaron 2 cuadritos, 2 casitas. Tejemos 3 cadenas. Las fijamos en la tela con un medio punto dejando más o menos el mismo espacio. Así. Tejemos 3 cadenas. Tomo una lazada y hago un punto alto dejando el mismo espacio. Así. Y volvemos a repetir en este espacio los 4 puntos. Solamente tejemos 3, porque uno ya lo tenemos, así tenemos 2, 3, y 4. Así. Voy a tejer hacia acá. Voy a tejer ventanitas, así que 2 cadenas, punto alto sobre el punto alto. 2 cadenas y punto alto a la mitad de estas cadenitas. Recuerden que hay 5, entonces en la cadena número 3, tejemos un punto alto y nos van a quedar ahora 3 casitas. Ok. Vamos a tejer ahora 5 cadenas y vamos a dar vuelta. 5, damos la vuelta y seguimos tejiendo casitas, punto sobre cada punto, punto alto en el siguiente punto y ya tengo aquí la primer casita. Sigo tejiendo 2 cadenas y sigo tejiendo punto alto en el siguiente. Así. 2 cadenas, punto alto sobre el punto alto. Ya tengo 3 casitas, 2 cadenas y vamos a repetir en este espacio los 4 puntos. 1, 2, 3, y 4. Así. Y ahora tengo 1, 2, 3, y 4 casitas aquí. Ya que tengamos estas 4 casitas, esa va a ser nuestra guía para hacer aquí algo diferente, porque siempre hacíamos 3 cadenas y medio punto. En este caso no vamos a hacer 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto. Así. En vez de 3 cadenas, ¿sí? Ese punto alto solamente va a ser en este espacio. Así que tejo 3 cadenas y vuelvo a repetir aquí, en este espacio, los 4 puntos. Tengo 2. 1, 2, 3, y 4. Y ahora sí tejo las 3 cadenas. Y las fijo en la tela con un medio punto. Así. Y vean esto, ya sí. Ok. Ahora tejo 3 cadenas, tomo lazada y un punto alto, dejando el mismo espacio, perdón. Así. Y ahora doy vuelta. Y aquí voy a tejer los 3 puntos altos. Así. Y vean, estoy así. Tejo 2 cadenas y un punto alto en esta parte. 2 cadenas. Y aquí el punto alto. Así. Y estoy de esta forma. Ahora voy a tejer 9 cadenas y las voy a fijar en este punto. Este que tengo aquí. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así. 9 cadenas. Las fijo aquí en este punto con un medio punto y me va a quedar así. Esto. Tejo ahora 3 cadenas. Las fijo en el siguiente punto con un medio punto así. Y ya que estoy así doy vuelta. Ahora voy a tejer aquí 14 puntos altos, pero ya tengo 1 aquí. Este. Este ya cuenta como punto. Así que tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, hasta ahí van 12. 11, 12, 13 y el número 14 lo vamos a fijar aquí en este punto. Ok. Así. Y ya tengo 14 puntos altos a partir de aquí. Este no lo contamos, a partir de aquí. 14 puntos altos, ok. Y estoy de esta forma. Aquí tejo 2 cadenas. Y tejo un punto alto aquí en este punto. 2 cadenas y tejo aquí los 4 puntos. 1, 2, 3, 4, así. 4 puntos altos. Tejo 3 cadenas. Recuerden que siempre son 3 cadenas para bajar. Y medio punto. Así. Y estoy de esta forma. Ahora tejo 3 cadenas. Y un punto alto dejando el mismo espacio. Y en este espacio vuelvo a tejer los 3 puntos altos. Así. 1, bueno, así con este ya van 2. Tengo que completar a 4. 4 puntos altos. 4 puntos altos. Ahora voy a hacer puras casitas en esta. Esta hilera va a ser de puras casitas a partir de aquí. Así que vamos a hacer 2 cadenas. Y arriba de este punto alto vamos a tejer un punto alto. 2 cadenas y arriba del siguiente punto un punto alto. 2 cadenas y aquí comenzamos punto alto y seguimos igual. 2 cadenas, dejamos 1 en la base y en el que sigue tejemos punto alto. 2 cadenas, dejamos 1 y en el que sigue punto alto. 2 cadenas, dejamos 1 y en el siguiente punto alto. 2 cadenas, dejamos 1 y en el siguiente punto, 2 cadenas, dejamos 1 y en el siguiente hacemos el punto. Así. 2 cadenas, dejamos 1 punto y en el punto que sigue punto alto. Este último punto no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así abierto. Vean, es una hilera de puras casitas, ok. Entonces, aquí este último no lo cerramos, aquí me queda un punto en medio y este sería el otro punto. Entonces, aquí voy a hacer un punto así. Saco 2 hilos y saco los 3. ¿Ya vieron? 1, 2, 3 cadenas y hacemos lo mismo, otro punto chiquito. Aquí en la tercera cadena, así. Paso 2 y paso 2. Es un punto chiquito, igual que aquí. Y estoy de esta forma. Ahora voy a dar vuelta. Así. Y ya que estoy así, ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer en este punto 3 puntos altos. 1, 2, 3, así. Así, 3 puntos altos. Tejo ahora un punto alto en el siguiente punto. punto alto. Así. Y le tejo 3 cadenas. Y en el punto tejo 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Y ya que los tengo, tomo lazada y hago un punto alto en el siguiente punto alto. Así. Ok. Sigo tejiendo 3 cadenas y arriba del punto tejo 3 puntos altos. Y esto lo voy a hacer hasta llegar al final. Hasta llegar al final del abanico. Tengo ya los 3 puntos altos y arriba del punto, un punto alto. Así. Llevo 3. Voy a hacer como estos otros 3 hasta llegar a este punto. Otros 3 iguales. Voy a adelantar ese paso. Aquí ya terminé todas mis hojitas y me salieron 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 hojitas. Ok. Entonces acá vamos a hacer puras casitas y luego vamos a repetir este cuadrito o los puntos altos. 1 y 2 cadenas aquí. Ok. Aquí, punto alto. Tengo un cuadrito. Así. 2 cadenas y en el siguiente punto, punto alto. 2 cadenas y punto alto en el punto alto. Hasta ahí yo ya llevo 3 cuadritos. Ok. 2 cadenas y aquí, en este espacio vamos a hacer los 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 4 puntos. Y recuerdan que les dije que cada vez que tengamos 4 cuadritos, vamos a hacer un punto alto en vez de bajar con 3 cadenas aquí. ¿Sí? Que fue lo mismo que hicimos aquí. Recuerdan que aquí tenía yo 1, 2, 3 y 4 cuadritos. Hice un punto alto e hice este grupo. Para volver a hacer otro motivo. Igual, aquí yo ya terminé con este motivo. ¿Sí? Vean. Tengo aquí mis 4 cuadritos. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo que tengo en esta parte de aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, esos 4 cuadritos nos indican que voy a hacer otro abanico en este espacio. Así que ya que tengo los 4 cuadritos o las 4 casitas, vamos a hacer aquí un punto alto dejando el mismo espacio. Así. Ya no hacemos las cadenitas. Solamente va a ser en este espacio cada vez que tengamos estas 4 casitas. Entonces, tejemos 3 cadenas y en el punto alto le tejemos 3 puntos altos más la cadena 4. Así. Y ya que completé a los 4, ahora sí tejo otra vez igual. 3 cadenas para bajar. Dejo el mismo espacio y tejo medio punto. Así. Tejo ahora 3 cadenas y un punto alto dejando el mismo espacio. Así. Aquí vamos a comenzar a hacer otro abanico como este. Así que vamos a poner atención porque ya hicimos uno. Entonces, este ya va a ser un poquito más fácil. Aquí vamos a tejer en este espacio los 4 puntos. Así. 1, 2, 3. Más la cadenita de acá son 4. Tejo ahora 2 cadenas, una lazada y aquí en este punto tejo un punto alto. Así. Y ya que estoy así, voy a tejer ahora las 9 cadenas que van abajo de este espacio. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así. 9 cadenas. Las voy a fijar. Estas 9 cadenas las voy a fijar aquí, en este punto. Con medio punto. Ahora tejo 3 cadenas. Las fijo en el punto que sigue. Con medio punto. Y ahora doy vuelta. Y ya que di la vuelta, voy a tejer aquí estos 14 puntos altos. Recuerden que aquí yo ya tengo 1, que es este. Entonces, sigo tejiendo puntos altos hasta completar a 14. Así tengo 2, 3. Así hasta llegar a 14. Y el número 14 lo vamos a fijar en este punto. Así. Ya que terminé otra vez mis 14 puntos altos, que son los mismos que van en esta parte, seguimos trabajando casitas hacia abajo. Así que 2 cadenas, punto alto sobre este punto. 2 cadenas y punto alto. Aquí, en este espacio, los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas para bajar a la tela. Hacemos un medio punto. Así. Hacemos 3 cadenas, perdón. Aquí 3. 1 punto alto. Y ahora sí, damos vuelta. Y en este espacio, vuelvo a repetir los 4 puntos. Tengo 2. 1, 2, 3, 4. Y a partir de aquí, voy a empezar a hacer puras casitas hasta llegar a este punto. Puras casitas. Recuerden que son 2 cadenas. Punto sobre el punto. 2 cadenas, punto alto. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas. Y a partir de aquí, comienzo a tejer un punto alto. 2 cadenas. Dejo 1 en la base. Y en el que sigue, tejo punto alto. Y así me voy hasta llegar aquí. Así, vean. Es la hilera de puras casitas. Me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí me sale una más. Así que son 10 casitas. Este último punto no lo vamos a cerrar. Lo vamos a dejar así. Tomamos una lazada y hacemos aquí un punto de 2 sacadas. Así saco 2 y saco los 3. Así. Y ya tengo la casita. ¿Ok? Seguimos tejiendo 3 cadenas y aquí otro punto de 2 sacadas. Así saco 2 y saco 2. Y estoy así. Doy la vuelta. Y ahora voy a tejer 3 cadenas y voy a tejer aquí dentro de este espacio 3 puntos altos. Así. Y vamos a hacer igual que aquí hasta que nos salgan 6 de estos. Y después vamos a completar las 4 casitas que tengo aquí. Las voy a completar acá para bajar. Así que voy a adelantar todo ese paso. Y vean amigas. Aquí yo ya adelanté todas estas hojitas que fueron 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminas en el último punto de este bloque de puntos aquí. Y haces un punto alto y ese ya no le pones hojita. Empiezas a hacer las casitas que son 1, 2, 3 y 4 casitas. Aquí haces los 4 puntos. Y recuerda que cada vez que termines un motivo vas a tener estas 4 casitas. Y vas a hacer un punto alto en vez de hacer las 3 cadenas. ¿Ok? Haces el punto alto y haces otra vez el grupo de 4. ¿Sí? Entonces aquí les muestro como vean. Aquí no haces las cadenas, solo haces un punto alto y dejas el mismo espacio. Así. Y a este punto ya le tejes 3 cadenas y le tejes los 4 puntos dentro. ¿Sí? Ya que hayas terminado los 4 puntos, entonces vas a comenzar a hacer las 3 cadenas como veníamos tejiendo en la parte de acá de atrás. ¿Ok? Aquí. Ya terminas, haces las 3 cadenas y empiezas a tejer normal como tejíamos en la parte de acá de atrás. ¿Ok? Así. Aquí haces 3 cadenas, punto alto, das la vuelta y empiezas a hacer otra vez otro motivo. Así, de esta forma, si no te queda claro, puedes repetir el video para que puedas hacer otro motivo igual. ¿Ok? Entonces así voy a continuar y te voy a enseñar a cerrar esta puntilla. Para cerrar nos vamos a asegurar de estar aquí, vean amigas. Tengo todos mis pétalos aquí terminados o estas hojitas. Tengo los 4 cuadritos y tengo este cuadrito y lo voy a pegar aquí, en este punto. Aquí en medio me va a salir otro abanico como este, en medio de estos dos. ¿Ok? Así que vamos a cerrar así. Con un punto deslizado en este punto. Así, punto deslizado. Ahora voy a hacer puntos deslizados por este punto, hasta llegar a este punto que tengo acá. Con puro punto deslizado. Así. Y ya que estoy ahí en ese punto, voy a tejer ahora las 9 cadenas que van abajo de este espacio. Así que tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doy la vuelta. Y estas 9 cadenas las voy a fijar en este punto. Con un medio punto. Así. Y ahora voy a tejer 3 cadenas. Las voy a fijar en este punto. Con un medio punto así. Y doy la vuelta. Porque ahora voy a tejer en este espacio los puntos altos que en total son 14. Aquí en este caso yo solamente voy a tejer 13 porque este punto es el punto número 14. Entonces así tengo 2, 3, así hasta tener 13 puntos altos aquí. Y ya que terminé mis 13 puntos que son estos, son en total 14, pero el número 14 es este punto. Entonces voy a hacer un punto deslizado aquí. Y con ese acompleto los 14 puntos altos. Ok. Ahora voy a deslizar puntos por este punto. Así. Hasta llegar a este punto. Así. Con puro punto deslizado. Ahora vamos a tejer 2 cadenas y damos la vuelta. Y empezamos a hacer los cuadritos aquí. Dejo un punto y en el siguiente tejo punto alto. 2 cadenas, perdón, y punto alto en el segundo punto. Así hasta llegar a este punto. Ya que terminé toda mi hilera de cuadritos, esta es la hilera de cuadritos que empieza aquí. Recuerden que aquí son 3, es 1, 2, 3, y luego empezamos aquí o continuamos con los cuadritos. Entonces aquí este último no lo voy a cerrar. Voy a tomar una lazada y voy a hacer un punto alto en este punto. Y va a ser así. Saco 2 y ahora saco 3. Así. Tejo ahora 3 cadenas y un punto alto chiquito en este punto de 2 sacadas. Así. Ya que estoy así doy la vuelta. Y ahora voy a tejer todas estas hojitas. Así que a partir de aquí tejo 3 cadenas. Y en el punto alto le tejo 3 puntos. 1, 2, 3. Tomo la lazada, me paso al siguiente punto. Y tejo un punto alto y sigo tejiendo igual. Igual como tejimos en esta parte. Así hasta llegar aquí. Y ya que terminé todas mis 6 hojitas. Vean, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora solamente voy a hacer un punto deslizado en este punto que tengo aquí. Aquí. Deslizo mi punto de esta forma y hago una cadenita más. Aquí cortamos nuestro hilo. Así. Y vean, este abanico es el que quedó en medio de los dos. Entonces la voy a planchar y les muestro el resultado final. Y como ven, amigas, este es el resultado final. Este motivo ya lo tenía yo hasta aquí. Recuerdan, entonces tenía yo este y tenía yo este. Este fue donde cerramos. Y como ven, solamente aquí se nota cuando subí con puntos deslizados por este punto un poquito grueso. Y aquí también se nota un poquito. Pero, pues queda muy bien el cierre de esta puntilla. Y las esquinas también quedan bien. Vean. Lo único que tenemos que hacer es juntar los puntos en esta parte. Veníamos dejando un espacio más o menos normal. Y aquí estos tres puntos, estos cuatro, porque este también los junté. Y vean qué bonito gira la puntilla. ¿Sí? Entonces, pues no es nada complicado cerrar esta puntilla, amigas. Anímense a hacerla. Está bien bonita. Está bien fácil. Déjenme en un comentario qué les parece. ¿Sí? Y bueno, pues yo ya la hice. Les toca a ustedes. Gracias por acompañarme. Gracias por haber llegado hasta el final. Y si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den click a alguno de los videos que estás viendo en pantalla. Esto sería todo. Nos vemos en un siguiente video.